Los ciudadanos de Castilla-La Mancha están valorando muy positivamente las medidas que se están tomando gobernando, es decir, tomando decisiones y haciendo lo necesario desde un punto de vista objetivo para sacar a esta tierra y para sacar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha del problema que otros nos habían introducido. Yo creo que es fundamental el ver que los ciudadanos de Castilla-La Mancha son conscientes del esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha y la presidenta Cospedal a la cabeza para sacar esta situación que nos hemos encontrado en Castilla-La Mancha. El que, con las medidas que han sido imprescindibles tomar, con los ajustes que ha sido necesario realizar para garantizar los servicios sociales, los ciudadanos de Castilla-La Mancha sigan prestando mayoritariamente su apoyo a la opción de María Dolores Cospedal, a la opción del Partido Popular, yo creo que es determinante a la hora de poder seguir trabajando, de saber que se va en la buena dirección y que los ciudadanos están confiando en un Gobierno que es responsable, que es austero, que es honesto y, sobre todo, que es eficaz y garantiza los servicios sociales que otros pusieron en peligro. Cuando todas las encuestas hablan de un batacazo electoral del Partido Popular en todas las series que se vienen conociendo por distintos medios de comunicación, en el único sitio donde subirían diputados es en Castilla-La Mancha. La causa de ese batacazo electoral son las políticas impulsadas por el Partido Popular y la cara más clara de esas políticas es la de la señora Cospedal en lo que hace referencia a los recortes, que presume de ser la campeona de los recortes, la campeona del desmantelamiento de los servicios públicos esenciales y es la cara visible de todo el caso Gürtel, cuesta trabajo creer que cuando en todas las encuestas el Partido Popular se desploma, en Castilla-La Mancha incrementa sus diputados. ¿Cuál creemos que es el objetivo real de esta encuesta, de lo que querían hablar a través de esta encuesta? De intentar justificar la modificación del Estatuto de Autonomía para la reforma de la ley electoral. Intentar justificar con datos demoscópicos la decisión de reducir el número de diputados, en definitiva la fabricación de un clima favorable a ese pucherazo electoral que quiere fabricar la señora Cospedal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!